Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos recientemente se celebró el Día Internacional de los Museos que se celebra cada 18 de mayo desde el año de 1976 por iniciativa del Consejo Internacional de los Museos Helicobo. Los museos del mundo son los guardianes del acervo cultural de la humanidad. En ellos encontramos desde la evolución de los patrones de la vida cotidiana, de civilizaciones remotas, su arte, su economía y organizaciones políticas, hasta modelos científicos que explican la composición del universo con los planetas, estrellas, galaxias, nubes de polvo, luz y tiempo. Podríamos decir que en los museos se guarda la esencia de la humanidad. En estos recintos se encuentra grabada para la posteridad toda la historia que los museógrafos han logrado rescatar la conformación de las primeras civilizaciones, los gobernantes del pasado, recreaciones de la tierra en épocas prehistóricas, guerras, historias de amor y desamor, de todo. Los museos en realidad son cápsulas del tiempo contenidas en instituciones públicas o privadas que están al servicio de la sociedad. Los museos tienen la misión primero de adquirir sus colecciones según su naturaleza para luego asegurar su conservación en el tiempo e insertarlas dentro de un contexto histórico o evolutivo para así contribuir a la preservación del patrimonio cultural, material o inmaterial de la humanidad. Para esto, los museógrafos acompañados de una serie de profesionales investigan todo lo relacionado a sus colecciones y estudian la mejor forma de socialización y exposición al público. Los museos también juegan un papel fundamental como puntos turísticos importantes en la economía y el turismo. Muchos museos por sí mismos son destinos turísticos muy importantes que activan la economía por el movimiento que generan, que repercute en otras áreas. Hoy nos trasladamos a un museo muy importante de la República Dominicana, el Museo de Arte Moderno situado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Esta majestuosa Plaza de la Cultura, también allí se alojan otras instituciones culturales como por ejemplo el Teatro Nacional Eduardo Brito, el Museo de Historia y Geografía, la Sintemateca Dominicana, el Museo del Hombre Dominicano, la Biblioteca Nacional y el Museo de Historia Natural. La Plaza de la Cultura está situada en los terrenos donde anteriormente residía el dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina y su familia y este lugar se llamaba Estancia Radamés como el hijo menor del dictador Trujillo. Esta casa quedaba en el lugar donde está hoy el edificio de la Biblioteca Nacional con el frente hacia la calle César Nicolás Penso. También residía allí la hija del dictador Angelita, donde está hoy el Teatro Nacional y en la esquina noreste residía el licenciado Rafael Filiberto Bonelli Fonder, que más tarde fue escogido como presidente del Consejo de Estado que organizó las elecciones en las que ganó el profesor Juan Bosch. Para el diseño y la supervisión de la edificación que hoy aloja el Museo de Arte Moderno, el entonces presidente Joaquín Balaguer Ricardo encargó al joven arquitecto dominicano José Mininho a preparar los planos y la supervisión del proyecto para el museo. Ya para fines del 1977 estaba inaugurado como Galería de Arte Moderno y más adelante en el año de 1992 a raíz de la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América durante el gobierno del presidente Joaquín Balaguer se cambió el nombre a Museo de Arte Moderno tomando en cuenta su importancia y la labor que desempeñaba relacionándose con otras instituciones museísticas a nivel internacional. A partir del año 2000 con la creación de la Secretaría de Cultura bajo el gobierno del presidente Lionel Fernández, el arquitecto no pasó a ser una dependencia de esa secretaría ya que anteriormente dependía de la dirección general de Bellas Artes. El arquitecto Mininho fue el autor del diseño y fue construido por pujadas y armenteros. Mininho logró crear una composición arquitectónica muy expresiva y moderna a base de un juego de volúmenes geométricos muy bien equilibrados. Este edificio es un ícono de la arquitectura moderna en nuestro país. Una arquitectura que surge como arquitectura brutalista con algunas influencias incluso del movimiento cubista que nace a principios del siglo XX. Bueno, aquel movimiento de la mano de Pablo Picasso y George Braque que fue un movimiento pictórico muy famoso, pero algunos rasgos podría decirse que se traspasaron a esta arquitectura brutalista en el ámbito de la arquitectura y el diseño. El cubismo es un estilo muy provocador, diferente y por eso lo relaciono un poco con la arquitectura brutalista porque lo buscaba pues romper con estos antiguos estilos y crear algo innovador jugando con la geometría explorando las posibilidades del espacio y su tridimensionalidad. Cuando pensamos en arquitectura moderna seguido pensamos en Le Corbusier. Bueno, este arquitecto que con sus voladizos, cubos y formas puras pues logra una nueva marca en arquitectura. Los colores gris y blanco que se destacan en los volúmenes arquitectónicos de este museo de arte moderno son parte de las características de esta arquitectura tal como podemos verlo si nos paramos desde toda su, vamos a decir, entorno. Bueno, para hablar hoy sobre este museo de arte moderno nos acompañará el arquitecto Federico Fonder quien es el director del museo quien nos describirá cómo se maneja esta institución que consta de cuatro plantas y un sótano en las cuales se distribuyen las exposiciones de artes plásticas y modernas, contemporáneas, exposiciones individuales o colectivas o temporales o permanentes, depende de lo que se quiera lograr. Ahora nos vamos a la pausa y de inmediato volvemos con nuestro invitado el arquitecto Federico Fonder. Bueno, ya estamos aquí con el arquitecto Federico Fonder en este programa Entre Puntos. Federico, para mí es un placer recibirte en esta semana especial de los museos, aunque es el miércoles 18 la celebración, de hecho hicimos un programa en contexto el mismo miércoles hablando de los museos en general. Hoy te tenemos a ti aquí hablando del museo de arte moderno, uno de los museos más importantes de nuestro país, con una magnífica, como describí, edificación, como ya la he descrito. Pero queremos conocer cómo se maneja esta institución, sus colecciones permanentes, temporales, qué tipo de artistas son los que pueden exponer, a quién va dirigido, si tienen una comunidad, si tienen también asesores. Pero primero comencemos con la apertura por primera vez del museo y también Federico lo del ICOM. ¿Qué tanto apoyo nos da el ICOM a nosotros como museos y cómo nos relacionamos institucionalmente, no solamente con el ICOM, sino con las organizaciones del país para darle fuerza a nuestros museos? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por tu invitación, Mónica. ¿Cómo se llama el programa? Entre puntos. Entre puntos. Para mí es el mejor programa de la capital. No voy a decir del mundo. Porque no te lo van a creer si es del mundo. No me lo van a creer. En ese asunto del mundo, nosotros hicimos un homenaje a José Cetero. Esto es un paréntesis. Estoy copiando a mi amigo Gamal, que hace unos paréntesis. En el homenaje que le hicimos a Cetero, Cetero cuando habló, reiteró, dice, este es el mejor museo del mundo, el Museo de Arte Moderno. Bueno, cierro el paréntesis. Gracias por la invitación. Nosotros realmente nos sentimos muy bien. Ya esta es la segunda vez que venimos a tu programa. Vamos a hablar del Museo de Arte Moderno. El Museo de Arte Moderno fue inaugurado el 15 de diciembre de 1976. Ya como tú reseñaste, diseño del arquitecto José Miniño, un arquitecto dominicano, con formación en la República Dominicana y en México. Y cuando vino de México, vino con una serie de innovaciones y de arquitectura. Y realmente ha resultado ser el edificio, el más atrayente de la Plaza de la Cultura. Aunque hay algunos muy correctos, no queremos menospreciar. Son bellos todos, pero este es el más moderno, así como más arquitectura brutalista. Este es el más atrayente. Tiene, bueno, ya tú lo reseñaste, estilo brutalista. Y el interior del museo es realmente un espectáculo. Hay una serie de espacios de doble altura, triple altura, a diferentes ángulos. Hay unos que son travesoidal, otros que son cuadrados. Y como tú reseñaste, también tenemos cuatro niveles, cuatro salas de exposiciones. Y en el 1976, su primer director fue Antonio Fernández Spencer. Como todos sabemos, en 1976, estábamos en pleno gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Y en el 78, se produce el cambio y toma el poder Antonio Guzmán y toma el poder del PRD. Y su primera directora en el 78 fue Rosa Meléndez, de Peña Gómez. Luego, otro director que le sustituyó fue el artista plástico Alberto Vaz. Porfirio Herrera primero, luego Alberto Vaz. Luego María Elena de Tren, del 2004 al 2020. Muy largo, ¿eh? Muy largo, 16 años. María Elena hizo un papel encomiable. Gran parte de las obras de la Bienal se encargó de preservarlas y mantenerle buen estado, a pesar de lo largo que fue la remodelación y lo traumático que fueron esos años, con toda una protesta, en parte con base de los artistas, para que se celebrara la Bienal de Artes Plásticos. Hablando de la Bienal de Artes Plásticos, es nuestro evento más importante de las artes visuales. Es la primera Bienal de América, 1942. Su gestor, Antonio Díaz Nis, un psiquiatra que vino de Estados Unidos, de Europa, con una serie de ideas innovadoras, convence a Rafael Leonidas Trujillo, el dictador de ese entonces, en 1942, y se crea la primera Escuela Nacional de Artes. Se llamaba Escuela Nacional de Artes Plásticas. Y esa Bienal, 1942, se va produciendo. ¿De las primeras del mundo? La primera es la de Venecia, 1825. Y la primera de América es nuestra Bienal. Y se va produciendo ininterrumpidamente hasta 1961, que es la muerte del dictador. Luego, algunas interrupciones, pero la interrupción yo diría que más traumática fue la última interrupción, donde esa Bienal se vio interrumpida por la remodelación y por una serie de desacuerdos entre las anteriores administraciones. Y nos tocó a nosotros, a este equipo que surge con el gobierno del presidente Abinader, organizar y terminar, a feliz término, la Bienal 29 de Artes Visuales. Que quedó espectacular. Yo creo que sí, yo creo que realmente acalló gran parte de las críticas justificadas de los artistas. Sí, por el tiempo que tardó. Por el tiempo que tardó, el tiempo que tardó cerrado. Las obras, vamos a decir, capturadas por muchos años. Pero no son culpa de nadie, en realidad. Entonces, ¿cómo se forma el museo de, primero, galería, tal como tú ya lo puntualizaste? Se llamó Galería de Arte Moderno y luego se llamó Museo de Arte Moderno en 1992. Y se nutre principalmente, como su comienzo fue, con la colección de Bellas Artes. Luego se ha ido nutriendo a través de donaciones y a través de los premios de las Bienales. Nosotros actualmente tenemos 1.553 obras en la colección permanente. Y últimamente... ¿Cómo se hacen? ¿Los artistas llevan sus obras y quiénes dejan obras, quiénes no dejan? Bueno, en las Bienales, los ganadores de las Bienales, parte de la base está que la obra ganadora viene a formar parte de la colección. Y ha habido donaciones de artistas importantes. Ha habido oposiciones internacionales que los artistas han donado obras. Como te decía, tenemos 1.550 obras. ¿Y los coleccionistas no donan? La colección de... ¿Perdón? Los coleccionistas no donan, solo prestan. Los coleccionistas prestan para las exposiciones, las retrospectivas. Y ha habido donaciones de coleccionistas. Te decía que el último aporte de la empresa privada le hizo el grupo Excel de Alberto Cruz, que es un coleccionista, se puede decir que es un mecena de las artes plásticas, con el libro de la colección permanente. Y ya antes había donado la historia de la Bienal. Y ese último volumen, son 1.500... Tú lo tienes, ¿no? Sí, sí. Muy bueno. Excelente. El de 1.553 obras. Y el museo está abierto, está activo. Ahora mismo hay tres exposiciones abiertas. Muy buenas. La última que se inauguró fue la de Ricardo Rivera. Esta no la he visto. Ángel Ricardo Rivera de fotografía. Yo creo que tenemos fotos. Vamos a dar un paseo un poco por esas exposiciones. Vamos, vamos. Por ejemplo, la de Cestero es maravillosa, con una variedad de obras, porque yo no conocía tal variedad de la obra de Cestero que más bien lo conozco como un pintor más costumbrista de la vida diaria, eso. Pero tiene ahí desde las meninas, si pudiéramos tener en pantalla algunas de las obras. Y también estuvo Cestero en la inauguración, que ya es una persona que está un poco mayor, y dando ahí un discurso muy bueno. El Banco de Reserva hizo un cierre de la exposición, un cierre espectacular. Y realmente el Banco de Reserva se la lució en el sentido de que tiene como estandarte su apoyo a las artes. Por primera vez un banco, primera vez el Estado se compromete en el seguro de las obras de arte. Porque las retrospectivas, ¿qué es lo interesante de una retrospectiva? Es que tú te metes, tú entras en la casa de los coleccionistas, sin que te hayan invitado. Te hacen una retrospectiva con cuadros que tú nunca en la vida ibas a poder ver, porque los coleccionistas prestan sus obras. Y eso fue lo que hizo interesante. Fíjate que tú tenías la impresión de que Cestero era un pintor costumbrista, pero Cestero era uno de los pintores más cultos que hay. Esa serie de los cuadros de los estudios de Van Gogh, esa serie del matrimonio de Anolfini, de las meninas. Yo me quedé, la verdad, que sumamente bien impresionada. Es una obra muy completa, porque yo sabía la calidad del pintor, pero la variedad es irrepetible. Entonces, te decía, ahora mismo, en el segundo piso, hay dos exposiciones importantes. Una exposición de una retrospectiva de Juan Mayí, 40 años de trabajo de Juan Mayí, y hay una exposición retrospectiva de Dusty Muñoz. Quizás cuando la gente habla de Dusty Muñoz, es una persona con una humildad que se contrata con la profundidad creativa y con la profundidad de su pintura. Es el que hizo El Obelisco, que está en la Yolanda de Washington. Y hay una retrospectiva en el mismo piso, de dos conceptos del arte completamente, diametralmente diferentes. El expresionismo abstracto, que es el que narbola y el que trabaja Mayí, y el figurativismo de Dusty, con una serie de implicaciones de destrucción del medio ambiente. Incluso mucha gente creía... Implicaciones sociales, en general. Y sobre todo en relaciones sociales. Entonces, ese segundo piso está... Yo le pido a la gente que lleve a sus hijos, que lleve a los que tienen nietos, que lleven los nietos, por supuesto. Pero que visiten el museo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la...? Tú lo planteaste en tu introducción. La función del museo es básicamente educativa. Es formar, primero salvaguardar los tesoros. Los tesoros de arte, los tesoros de costumbre, las tradiciones. Y ser un fiel guardián de esas tradiciones. Y gran parte de uno de los problemas de todo nuestro museo es que no se ligan con la comunidad. Ha habido poca comunicación con la comunidad. Yo te digo, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno está en la Penerife Cureña y al frente tenemos un edificio que debe tener 80 o 90 apartamentos y si tú haces un censo... Quizás el 1% han visitado el museo. Yo vivo en Gáscube y en la plaza que yo vivo hubiese así un censo rápido. Y mucha gente... ¿Cuál es el museo ese? ¿El museo de geografía? No. Y con un edificio tan llamativo. Con un edificio tan llamativo. Y no hay... Ahora estamos tratando. Se está tratando de que las escuelas vayan. Que todas las... Sobre todo que sean inclusivos. Tenemos con los discapacitados. Tenemos una rampa muy bien diseñada que se le hizo cuando el arquitecto muy niño estaba vivo. Y se está tratando de que sea inclusivo en todos los aspectos. Inclusivo en cuanto a acceso al museo e inclusivo en cuanto a las personas que vayan. Personas con discapacidades visuales, con discapacidades auditivas. Y sobre todo a los jóvenes. Que las escuelas... Cuando yo di clases de historia del arte, que le di clases en UNIVE y di clases en la madre y maestra, gran parte de mi empeño era que los estudiantes visitaran los museos. Aquí tenemos un museo privado que es el Museo Bellapar, que es una belleza con una excelsa colección. Y lo llevé varias veces al Museo Bellapar. Hay museos privados, como está el Museo de Arte Hispánico de Manolito García Arevalo. Y este Museo de Arte Moderno es parte... Es una de las cosas que se va a tratar ahora con el Día de los Museos. Que haya una red museística organizada, donde todos los museos estén conectados y se incentive. Como dato, te puedo decir que, por primera vez, un presidente en menos de un año visita tres veces un museo. El presidente Abinadera ha estado tres veces en el Museo de Arte Moderno. Que es una prueba fehaciente de su apoyo a las artes, de su apoyo a la cultura. A pesar de que, como le dijo él a Antinoti, dice que manejar ser marido de los bleachers es muy bueno. Claro, no es lo mismo. Se está trabajando, todo lo que estamos en ese nuevo equipo, se está trabajando arduamente en la cultura. Incluso te hablé de la Bienal. Bueno, mira, tenemos a Dustin ahí. Creo que fue ganador. Ese es Dustin. Fue ganador. Esa obra que está ahí, esa es la obra que ganó en el renglón de pintura. Exacto. Y como te decía, la Bienal tiene un gran premio. Y tiene nueve categorías. Comenzaron en el 1942 con tres categorías. Con pintura, dibujo y escultura. Y luego, con el desarrollo de las artes, se fue ampliando la... Entra la fotografía, entra la cerámica. Ya al final, entra el performance, que ya es el arte de acción. Mucha gente plantea que de eso debe ser teatro, no artes visuales. Pero hay toda una... Ya hay nueve categorías. Y la que ganó fue en la categoría de instalación. Es una categoría de los años 60. En la instalación ya no... El soporte ya no es el canvas, lo tradicional. En la instalación, el soporte es el espacio. Entra la poesía. Entran todas las contantes y todas las preguntas, todas las inquietudes que en los últimos 50 años han pasado en el mundo. Se vuelve muy conceptual, de hecho. Tú sabes, Federico, que he escuchado que debería de dividirse el gran premio entre lo que son cuestiones más conceptuales y lo que es un trabajo como pintura y escultura y ese tipo de cosas. Tú has oído eso. Sí. Tiene base, sí. Tiene base. Tiene base, sí. Yo he oído algunas quejas de personas que dicen... Por ejemplo, este gran premio que fue magnífico porque tenía una idea muy profunda que era la chica que lo ganó con la alegoría de la esclavitud. Sin embargo, algunos pintores que se quejaron tienen también razón en que aunque aquello es un muy buen concepto, el otro es más trabajo. De manera que habría que tener en cuenta... Mira, eso que tú planteas es tan interesante, que eso se podría llenar ríos de debate entre el arte contemporáneo y el arte ya tradicional. Hay una gran polémica con el asunto de un arte que necesita ser explicado y a veces la explicación es tan grande que sobrepasa la obra en sí. Hay un debate interesantísimo. Realmente la labor de nosotros como difusores de lo que es el arte contemporáneo, lo que es el arte moderno es dar inclusión a todas las manifestaciones. Fíjate, yo creo que así como tú dices, que tú como gestora de arte tienes que darle paso a todas estas manifestaciones y yo creo que este es un arte muy importante, un arte contestatario, un arte que necesita ser explicado y que tiene un lugar bien ganado en lo que es este momento histórico del arte. Sin embargo, lo que yo he escuchado es que quizás debería de diferenciarse, que lo veo válido también. Yo creo que sí, yo creo, como te dije, es parte de una gran polémica. Siempre habrá un arte de ruptura. Cuando te pones a analizar en 1917, el original de Duchamp fue un arte de ruptura, donde Duchamp aprovecha una brecha para entrar en un museo, el contexto del museo es lo importante, y ahí está el original de Duchamp como una… Yo creo que Duchamp era un creador, era un pintor con una formación, bueno, desnudo bajando a la escalera de Duchamp es una belleza de obra. Tremendo, tremendo, tremendo. Ese es un dato interesantísimo y es tema de debate, aquí tenemos personas encendidas como Abelina Leper, que plantea que el arte contemporáneo es un fraude, hasta personas más comedidas, es el caso de nosotros, donde planteamos que siempre habrá un arte de ruptura. Yo creo que es evolutivo. Y lo mismo pasa con la música. Cuando tú hablas del arte urbano, del merengue urbano, el término urbano a mí me parece completamente inadecuado, porque es como si el merengue fuera rural y no hubiera un merengue. O sea, Wilfrido Vargas es tan urbano como cualquier rapero. Ahora, los jóvenes tienen una expresión nueva, diferente, que hay que respetar, que hay que entenderla, que hay que convivir con ella. Y eso mismo pasa en el arte. Mira, metiéndonos en la música y en la música urbana, como tú muy bien dices, que es un nombre que le queda grande, pero vamos, así se llama. Yo, de hecho, la música urbana es contagiosa y hay mucha música urbana buena, pero lo que pasa es que hay mucha música urbana bala. Cualquiera que se pone a decir, a hablar con la L y ya, ya cree que es un músico urbano. Hay mucha cualquinización, sí. Dentro de la música urbana también hay calidad. Hay mucha calidad. Tú encuentras con una tipa como Rosalía, que tiene sus dos primeras entregas. Fueron entregas muy diferentes a las entregas de ahora. Porque se van cualquiera realizando. Sí, bueno, lo de Rosalía hay mucha crítica, pero sin embargo, Rosalía es una persona con una creatividad y con una profundidad. Para mí, quizás hay algunos tuercas que están un poquito flojas. O quizás no la entendemos. Yo creo que las dos cosas. Es una mezcla de las dos cosas. Volvamos al... Pero aquí viene, y nos vamos a la pausa con este break. Aquí voy a decir, aquí viene otra vez la labor del gestor cultural y del museo, que justamente es algo tan evolutivo, que avanza, justo avanza la cultura, justo avanza la sociedad. Y aquí avanza en el tiempo, porque no necesariamente cuando caminamos hacia el tiempo, avanzamos en una dirección u otra. O sea, no es que estemos mejor ni peor, simplemente cambio, que es lo único constante que tenemos. Y el gestor cultural, una casa, un centro de museo, tiene la necesidad de acoger a todas estas manifestaciones. Ahora, lo que sí podemos es darle categorías, quizás, para que no todas compitan en la misma carrera, vamos a decir. Pero tenemos que darle, porque es que son expresiones sociales. Vamos a la pausa y seguimos con este tema. Vamos a la pausa y seguimos con este tema. En este programa nos acompaña el arquitecto Federico Fonder y hablamos sobre el Museo de Arte Moderno, institución que él dirige. Y hablamos sobre cómo los gestores culturales tenemos que ser inclusivos, que el arte cambia en el tiempo, las instituciones museísticas también, aunque tengan su esencia, por supuesto. Y cómo debemos acoger cualquier manifestación nueva, aunque pudiésemos categorizarlas para que cada una tenga su espacio y ninguna, vamos a decir, le quite el espacio a la otra. En este caso hablamos de la Bienal, el museo también, sabemos como tú bien dijiste, que estuvo cerrado por remodelación, luego con la pandemia se reabre con la Bienal, ya la Bienal termina en diciembre y ahora tiene nuevas exposiciones. ¿Hay que pagar para entrar al museo, Federico, cuánto hay que pagar? Hay una tarifa de 100 pesos y los niños 20, tenemos un promedio de cerca de 200 y pico de... ¿De entrada diaria? No, por hora, pero ahí abrimos a las 10 de la mañana, a las 6, cerca de mil y pico de diario. Ah, pero es una buena afluencia. Claro, si lo comparamos con otros museos, por ejemplo, el MoMA recibe 2 millones y medio. Ah, pero no lo puedas comparar. El MoMA recibe 2 millones y medio al año. No lo puedas comparar también el turismo. El turismo. El turismo. Bueno, tú decías algo muy importante, tener concepto de inclusión y tener respeto por todas las manifestaciones del arte visual. O sea, si usted quiere tener un museo y dirigir un museo donde solamente se impongan su punto de vista, ponga su galería a usted. Claro, claro, eso ya es un museo, ni siquiera privado, porque entonces no es un museo. No puede. Por ejemplo, mira el Centro León, que es muy democrático y los otros museos privados también. El Centro León es un ejemplo de lo que es, porque el Centro León no es un museo prácticamente. Es un centro cultural. Es un centro cultural y es un ejemplo para América Latina, yo diría. Que claro, tiene el respaldo de una familia con una seriedad y con una historia de trabajo de muchos años. Y por ejemplo, María María León, que ahora mismo es la directora o presidenta, no sé cuál será el cargo, es una educadora de muchos años. O sea, que no es lo mismo ni siquiera que lo dirigiese un artista a que lo dirija un educador. Porque es que el educador ve más allá y por eso un centro cultural lo ha convertido. El artista tiende a ser más emocional y más negativo y más cerrado en algunas. No, el Centro León, cada vez que nos invitan al Centro León, yo voy encantado en la forma que nos tratan, los hospitalarios que son. Federico, ¿quiénes son su público más recurrente? Vamos a decir, tú hablas que la comunidad quizá de alrededor no se involucra mucho, los turistas lo conocen. Ahora mismo estamos tratando de que sean los estudiantes. Tanto estudiantes de primaria, secundaria, como estudiantes desde abajo. Por ejemplo, el colegio va a ver que constantemente vive mandando sus alumnos. Estamos tratando de que sean comunidades educativas, colegios, básicamente. Muy bien. Turismo, hay poco, visitantes de turismo. Un punto interesante. ¿El turista le gusta más la zona colonial por aquello de la primera ciudad de América? La primera ciudad de América. Estamos tratando de que, eso es uno de los proyectos que yo diría futuro, que se convierte en marca país las artes visuales y que las embajadas, tenemos 47 embajadas en el mundo entero, que las embajadas tengan en sus oficinas arte dominicano. Y no solamente playas, no solamente paisajes, sino arte dominicano. ¿Ustedes están trabajando con eso con las embajadas? ¿Ustedes están trabajando con eso? Hay un, hay una, hay un, Lisa Álvarez, que es la encargada de relaciones diplomáticas y relaciones exteriores del ministerio, está haciendo un trabajo con el ministerio. Se han hecho, se hizo una exposición en Qatar, cuando estaba el hijo de Israel Federico Coelho, de artista dominicano. Se está trabajando en eso, se está trabajando. Se está tratando de integrar, se ha integrado el ministerio de turismo. Muy importante, por supuesto. De hecho, deberíamos trabajar muy unidos. Muy unidos. El ministerio de turismo con cultura. Con cultura. Porque lo que vendemos justamente. Es la imagen del país. Porque una cosa es vender la geografía, que es lo que tradicionalmente es lo primero que se ve. Pero ya no, ya se vende la cultura. De hecho, todos estos países latinoamericanos están explotando la cultura, el Cusco, México, todo esto. Lo que se explota más que la geografía es la historia. Y nosotros tenemos las primacias. Todas las expresiones de la cultura. Por ejemplo, la artesanía. Tú vas a México y encuentras una artesanía rica. Tú vas a Colombia, tienen, si se cuenta, 100 años manejando la artesanía como marca país. Claro. Y nosotros tenemos, con las primacías que tenemos y con que todo comenzó en esta zona, es una historia interesantísima. Además de muchísimas otras renglones turísticos que podríamos explotar. Pero lo que nos ocupa, que es lo de los museos y nuestra cultura, pudiéramos hacer tremendas asociaciones. Y el arte moderno, que en este caso lo diferenciamos, por ejemplo, de los museos de la ciudad colonial, que ya son más históricos. Pero también a través de este arte pictórico y de otros tipos, podemos recrear todo lo que es nuestra historia. Y de hecho lo hacemos. Por ejemplo, como Dustin Muñoz lo hace en su pintura. Como lo hace Cesteros, que es un costumbrista. Se hace perfectamente. Principalmente. Y sobre todo, tratar de publicitar. Nosotros tenemos un museo de la Tarazana que es una belleza. Poco conocido. Muy poco conocido. Muy poco conocido. De hecho, también tenemos... Con una museografía excelente de Alexi Cordones. Por ejemplo, el Museo de las Tarazanas, al ser un museo nuevo, no está dentro de la red de visitas de los turistas. Entonces, como el Alcázar de Colón es tan conocido a nivel mundial, hablando desde el punto de vista turístico, pues ya esto no hay que hacerle. Y qué bueno, que no haya que hacerle propósito. Porque se le quedó ese nombre, Alcázar de Colón. Realmente es la casa de Diego Colón. Sí, sí. No es un Alcázar, es una casa de Diego Colón. Es un palacio. Es el palacio de Diego Colón. Pero tú sabes que es más icónico Alcázar. Es más icónico. Pero como edificación no es un Alcázar. Bueno, pero eso ya es una... Sí, es otro tema. Hay términos que se usan y se repiten y se repiten y se repiten. Que ya son verdad. De una forma incorrecta. Por ejemplo, decimos el anfiteatro de Alto de Chabón. Alto de Chabón no tiene un anfiteatro. Tiene un teatro. Anfig. Cuando uno habla de anfibio, quiere decir que respira en el agua y respira en el aire. O sea, el anfiteatro tiene que ser circular. Lo otro es teatro. El teatro uno necesita... Aquí no hay anfiteatro. Para comenzar. Pero sin embargo, la palabra anfiteatro se ha impuesto. Pero siempre hemos usado anfiteatro para las medias lunas. Pero está mal. Ya se entiende. Bueno, se entiende. O sea, que definitivamente los anfiteatros todos son circular. Sí, la palabra lo dice, anfiteatro. Anfiteatro. Anfi es que respira, que se ve de todos lados. Bueno, el más famoso es el anfiteatro del Coliseo. Se llama Coliseo por el coloso de Nerón. Pero realmente es el teatro de... Pero son pocos los que son redondos, fíjate. Si son redondos, son anfiteatros. Si son por la mitad, son teatros. Pero tú lo vas a decir. Tú dices, no, un momentico. Yo estaba explicando eso en un grupo. Y como yo creía que me estaban oyendo los participantes, y decimos, no, hay un anfiteatro en Puerto Plata. Digo, es teatro el de Puerto Plata. No se entiende. La gente no lo entiende. Porque es que, ¿tú sabes qué pasa? Que los términos, es como lo mismo que hablábamos. Es una de las cosas del lenguaje. Es una concepción ya. El lenguaje machacante llega un momento que se impone. Bueno, pero todavía no vamos a meter en lingüística. No estamos en el tema... Sí, pero tú sabes que lingüística es parte de la cultura. Claro. Y muy importante. Claro. El lenguaje es parte importante. El lenguaje yo diría que es la parte más importante de todo, de todo, de toda la cultura. Y de hecho, por eso nos cohesionamos en Latinoamérica. Porque, ¿por qué nos sentimos más latinoamericanos que gringos? Claro, también por, ya eso sería un análisis, que fueron los ingleses y demás. Pero yo creo que la lengua es lo que más nos une. Y por qué nos sentimos incluso en casa cuando vamos a España. El lenguaje es cohesivo. Claro. Tú puedes saber inglés y puedes saber francés. De hecho, la lengua hace que tú pienses distinto. Porque es que las palabras te forman los conceptos en la mente. Y, por ejemplo, el español que es tan plástico, que tenemos tantas palabras. Fíjate que somos distintos a los, por ejemplo, al inglés, al que vive en UK, en Londres, por ejemplo. Bueno, pero como tú dices... Bueno, yo viví tres años en Inglaterra. Y el contraste de estar en Inglaterra y estar en España... ¿Qué podrías decir? ¿Cómo podrías describir? No, tú llegabas al aeropuerto, el aeropuerto inglés, y tú te metías y llegabas a Baraja y era otro mundo. ¿Cómo lo describirías, la diferencia? Para mí, positiva. Porque obviamente yo me identifico con el latino. Ok, pero describiéndola. ¿Cómo era cuando llegabas al aeropuerto de Londres y cómo era cuando llegabas al aeropuerto de Baraja? El inglés es reservado. Todo el inglés tiene... Callado. Callado. Es muy raro que tú encuentres un inglés hablando duro. Cuando tú oyes alguien hablando duro, es latinoamericano o es dominicano. Hablamos con un volumen. Volvíamos al caso de lo del Día Nacional de los Museos, el 18 de mayo, que el año pasado se celebró, lo celebraron 154 países. Mucho. 35 mil museos. Wow. Se está celebrando desde 1977. Un año después que... Pero yo pensaba que... El 76 es el Museo de Arte Moderno. Ah, ¿no? ¿Qué fue? Yo pensaba que era el revés. Yo me di cuenta. Yo pensaba que era el revés. Entonces, el 76 es el Museo de Arte Moderno y el 77, el ICOM. El primer congreso de ICOM, que es un acrónimo de inglés, Institute of Council Museum, se ha castellanizado. La primera reunión se hace en Moscú, en la Unión Soviética. El contraste es que precisamente hoy vemos que es fruto de la guerra. Vemos cómo hay gran posibilidad de que se pierdan una serie de... O sea que... Del patrimonio. O sea que se hace en Rusia para proteger el patrimonio después de la guerra. No, 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 no. No, no. Explícalo. La parte principal, o sea, ¿por qué surge la Naciones Unidas? En 1946. Claro, después de la guerra. O sea, después de la guerra, el mundo entero se dio cuenta de que no podíamos vivir matándonos ni guerreándonos porque entonces nos vamos a exterminar todos. Entonces, en el 46, la serie de museos, los pocos museos que había en el mundo, dijeron, es que se destruyó gran parte del patrimonio de la humanidad por esos bombardeos. Bueno, para darte una idea, el Museo del Prado tuvo que sacar todas sus obras cuando la guerra civil española y llevarlos a París y luego para poder preservar todo eso, lo que son los tesoros del Prado. Entonces, en el 46 viene como el Jeremén y en el 77 se funda el ICOM y cada 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos. Como te dice, el año pasado lo celebraron 154 países de los 198. Habían 197 hasta hace un año. Yo creo que hay uno nuevo. 198 países en el mundo. 8 mil millones. Muy bien. Somos entonces una gran red. Bueno, las redes son 154 y 35 mil museos el año pasado. Ahora se supone que eso, sobre todo con el gran despegue que ha habido después de la pandemia. El mundo ha reaccionado con una... Bueno, nada más hay que ver hace dos días la celebración de Eurovisión, que fue una cosa que ganó... Nunca había ocupado un puesto tan alto de España con Chanel, aunque ganó Ucrania porque fue voto del público, pero el mundo... Sí, pero fue un voto emotivo. El mundo está necesitando ese resurgir, ese volver a salir, ese volver a expresarse. Tú sabes, Federico, que después de la pandemia, ya que tú lo mencionas, hay museos sin colecciones, museos online. ¿Qué te parece? Es una forma. Esa es una forma. Una respuesta a la necesidad de que no se podía salir. Claro. Entonces es un museo sin colecciones. Y lo que hizo la pandemia fue acelerar un proceso que ya hacía años que se estaba produciendo. Claro. El proceso de la comunicación vía en línea, todo lo que son... Que comenzó con el fax. Con el Zoom, exacto. Comenzó con el fax. Comienza con el fax. Cuando metíamos un papelito y nos salía al otro lado, era maravilloso aquello. Todas esas reuniones vía Zoom y las reuniones virtuales, lo que hicieron, lo que hizo la pandemia fue acelerar ese proceso. Y se han economizado el mundo muchos recursos cuando todas estas reuniones de congresos, médicos, aunque claro, no es lo mismo el contacto persona a persona. Eso lo sabemos. Pero por lo menos se pueden alternar estas reuniones y hacerse muchas por Zoom y por todos estos mecanismos de Internet. Y, como decía, mencionando los museos online que no tienen colecciones sino fotos, por ejemplo. Bueno, pero además cada día los museos tendrán que contar con los recursos tecnológicos para poder visitar los museos online. Por ejemplo, alguien que esté en una región remota pueda visitar, ir al Prado y ver la última. que poco se necesita. No se necesita pagar pasada. Y entran las nuevas exposiciones. Aquí tenemos una exposición de Tobar Inmersiva que es uno de los últimos recursos tecnológicos. nunca va a suplantar visitar un museo físicamente. No, es que es distinto. Pero, por ejemplo, yo lo veo desde el punto de vista lúdico para los niños, para los jóvenes. Que ese primer acercamiento con la obra de arte que sea algo divertido, que no sea tedioso. Yo creo que esa es la parte más importante, la diversión que te ofrece una exposición como esta. En otros países del mundo yo he coincidido pasando por lugares culturales así. que incluso estas exposiciones la hacen en las calles, en las fachadas de los lugares. Y es interesantísimo. Utilizar la tecnología y se reúne una cantidad de personas terrible. Y uno pasa... La primera que no se recuerda es la de Van Gogh con la noche estrellada metiéndose en todos los espacios. Yo he coincidido en dos exposiciones de ese tipo, pero la verdad es que no recuerdo ahora mismo en cuáles lugares. Voy a buscarlo porque la verdad que para mí fue una experiencia muy gratificante. Vámonos a la pausa, Federico. Volvemos de inmediato. Vamos para la pausa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Federico Fonder nos acompaña en esta entrega y hablamos del Museo de Arte Moderno, de cómo ser un gestor cultural, de este concepto de cultura que es dinámico, como la cultura misma, como la vida misma. Federico, este museo, el Museo de Arte Moderno, con los artistas, los artistas son emotivos, a veces son variables. ¿Cómo te haces? ¿Cómo organizas? ¿Cómo organizas primero el calendario del año, el POA, y luego cómo te abordan, cómo tú abordas y te abordan los artistas, cuánto duran, qué tipo de artistas son, siempre son contemporáneos, porque es un museo de arte moderno, ¿cómo te organizas? Interesante. Ahora mismo, para hablarte del calendario, ahora mismo tengo aquí, el año entero lo tenemos lleno, y te puedo decir rápidamente, hablarte de que, bueno, te hablé de la exposición de Ricardo Rivera, Preludio Circular, esa está actualmente, está la de Mayí y está la de Dustin. En junio, tenemos una exposición 40 años de reencuentro de Enriquillo a Miami. ¿Cuánto dura más o menos una exposición en el cartel? Varía, dos meses, tres meses, depende del, el, entonces luego viene la de Enriquillo después de la de Ricardo. Después vendemos una de Herminio Alberti, uno de los grandes fotógrafos, ganador de Bienales, esa la tenemos el 5 de julio y cerramos en agosto. Hay una exposición de un mes de una artista nueva, que esa va a ser abajo, Adela Dore. En septiembre, tenemos la, la gran exposición de fotoimagen, Mayra Johnson, ¿conoces? Sí, muy bueno. Es una colectiva. En octubre, hay una exposición de un, de un escultor colombiano, Gustavo Vélez, con una obra espectacular. Gustavo Vélez, vino la sobrina de Botero con él y Gustavo Vélez tiene una, una obra en toda América Latina, en Colombia, espectacular en cuanto a uso de materiales, justo mucho de los metales. esa es una exposición de esculturas y la retrospectiva de Montilla que está desde octubre hasta enero del 23 y en el 23, principio del 23, tenemos a Leopoldo Mahler, que es uno de los artistas, el artista contemporáneo. O sea, tenemos el año completo. ¿Cómo funciona? Tú como artista, primero tienes que tener, tienes que tener, un portafolio. Tienes que tener un portafolio. Un portafolio. Tienes que tener un, o sea, no todo el mundo puede decir, bueno, yo no puedo ir a exponer porque no pinto. Ni yo que yo no pinto, no pinto nada. Tienes que tener una obra y presentar un proyecto expositivo y luego que haya un, lo que hemos creado ahora es un comité que te va a analizar la calidad de ese artista. ¿Dentro del museo? Dentro del museo. Bueno, hay personas fuera del museo. Yo propuse a Isaac Ruhmann, que es el, Yo creo que es bueno que haya de los dos. Y el viceministro de Patrimonio Monumental, Gamal Michelin, que todos conocemos a Gamal y conocemos de su capacidad. Para que, mi intención con eso es que el director del museo no se convierta en un dictador. Totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con tu obra y la voy a poner por encima. Hay un comité. Lo mismo con el comité de donación a la colección de arte. No todo el mundo puede donar a un museo de arte. Claro. Una obra. Se me quedó tal obra en tal sitio. Vamos a donarla. No me cabe. Para darte una idea que nosotros tenemos un artista cubano que ya tiene 20 años en el país y él trató de donar dos obras al museo de La Habana. Tuvo en lista de espera seis meses y de las dos le aceptaron una. Porque hay un comité que depura la calidad de esas obras para que no pasen. Además te colocan un sitial. Claro. O sea, a uno que no lo merezca no podemos hacerlo. Claro, claro. Es delicado. Sí. Entonces, tienen que tener esa propuesta expositiva. Generalmente tiene un tema que va con el momento, que va con la... ¿Qué demanda nuestro público en cuanto a un museo de arte moderno, Federico? Bueno, ¿qué demanda nuestro público? Eso ya es difícil de analizar. ¿Qué demanda el público? Nosotros, como te dije, nosotros en parte somos responsables de guiar, de tratar de educar, Nosotros ponemos la pauta. Viene el artista, por ejemplo, en el caso de Montilla, Montilla viene con una retrospectiva de 50 años de trabajo, donde viene escultura, pintura, grabado, Montilla tiene 50 años de trabajo. En este momento que vivimos, nosotros tenemos que diseñar realmente lo que es que queremos ofrecer. Yo creo que sí, porque eso de decir, bueno, ¿qué quiere el público? Claro, podría querer algo que también no se lo conoce. ¿Qué quiere el público? Podríamos decir, precisamente, ahí entra el equipo de nosotros. No es que haya una persona que va a decidir, o entonces vamos a entrar en un régimen totalitario. Yo decido realismo socialista, como por ejemplo, en la Unión Soviética, decía que eso luego viene y se contrapone el expresionismo abstracto que se demostró financiado por la Agencia Central de la Inteligencia, donde estaba Jackson Pollock y todo ese grupo donde el expresionismo abstracto se opone al realismo socialista. Entonces, ya hay una política dirigida por el Estado. No, las artes han sido usadas históricamente por regímenes totalitarios. Como una forma de una forma u otra, tanto de derecha como de izquierda. De eso se trata, se trata de ser más plural. Y para utilizar una palabra que se ha hecho de moda, pero no tiene por qué ser de moda, ser más inclusivo. Ser inclusivo. Ya es punto de moda, yo soy inclusivo. Sí, la verdad que sí. Federico, cuando es un artista extranjero, ¿qué base se toma? ¿Y cuál es la preferencia que se le da al dominicano, al extranjero? ¿Cómo se trata esta diferencia? Es una buena pregunta, una buena pregunta. Lo de preferencia, la preferencia tiene que ser la calidad, la calidad del artista, la calidad del artista. Ahí no entra si yo soy dominicano, si soy extranjero, yo diría que la calidad del artista y muchas veces el tema, en el caso, por ejemplo, de Juan Mayer, una retrospectiva también, él le puso causas, por causas y azares. O sea, cada artista es muy particular, cada artista va tejiendo su propia historia, su propio régimen de apetencia, su propio código de aceptación, cada artista es algo muy Es una historia diferente. Federico, se nos acaba el tiempo, pero te hago esta pregunta de último para que me la respondas rapidito. ¿Mejorará la situación de nuestros museos y del arte y la cultura dominicana la ley de mecenazgo que ya ha sido aprobada? Es una pregunta muy interesante. Una pregunta que quisiéramos decir que sí de inmediato. Mi punto de vista sobre la ley de mecenazgo, el que más ha tratado eso es Abil Peralta, nuestro querido amigo Abil Peralta que parte del Comité Permanente de la Bienal. Mi impresión es que le falta claridad. Al reglamento, ser todavía simplificar, cuando tú lees la ley de mecenazgo y con la mayoría de las personas que he hablado sienten que todavía no entienden bien, hay un 5% que yo lo encuentro muy tímido el asunto de la exoneración, quizás debería de simplificarse mi punto de vista. Ahora, mañana hay una conferencia en APEC sobre la ley de mecenazgo donde va a ir Paula Dizla, va a ir Abil Peralta y se ha debatido mucho, eso tuvo en el Congreso mucho tiempo, se ha debatido la ley de mecenazgo, lo que sí tiene que haber es un respaldo del Estado a la labor de los artistas. Tú te metes en una, tú visitas una ciudad alemana y en cualquier esquina de una ciudad hay un parque con una obra de arte, de un artista importante. Ahora, ¿por qué eso es eso? Porque el artista se inventó poner la obra ahí, es que hay un respaldo, hay un respaldo del Estado al trabajo de ese artista. Definitivamente, el problema es que nosotros siempre estamos, es como el presupuesto en las casas, que tenemos muchas cosas que hacer pero hacemos las que son debido a muerte. Federico, se nos acabó el tiempo. Ya terminamos, pero va a ir 30 segundos o 25. Sí, 30 segundos. O puede ser 25. No entro en nada que sea ni partidario ni político, pero como te decía, el Estado está apoyando el desarrollo del asalto. Que así sea, Federico, que así sea y que esta ley de mecenazgo que como tú muy bien dices es algo nuevo y que todavía le faltan algunos pasos para que pueda, pueda ser mejor. Vamos a pedir. Bueno, el voluntariado de los museos es una muestra de eso. En el caso de nosotros está Ruthman como presidente de la voluntariación. Isaac Ruthman, uno de los coleccionistas más importantes. Mónica, te doy las gracias. Gracias, Federico. Gracias. Que sigan con mucho éxito en este Museo de Arte Moderno y a ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima. Gracias. Gracias.